Este verano, disfruta, balneario La Quebrada Telules. Más de 40 asadores, merenderos, 3 piletas, servicio de bar, comidas regionales, juegos, show en vivo, servicio de enfermería, estacionamiento vigilado. Un lugar para disfrutar en familia y amigos. Ruta 321, La Quebrada Telules. Descuento por Grupo Familiar, abierto de martes a domingos. Invita Municipalidad Telules, Intendencia Doctor Quelo Dip.